Sí, los rumores son ciertos. Me mudo con mi novio que conocí hace tres meses. Esta es la casa actual de mi novio actual y me voy a mudar con él próximamente. Ah, por cierto, el eco aquí está tremendo porque es una recámara vacía que estaré convirtiendo en mi oficina y mi estudio de grabación pronto. Entonces sí, vamos a ignorar el eco, va a ir mejorando. Ustedes saben que me gusta mantener partes de mi vida en privado y que hay cosas que simplemente no estoy muy a gusto compartiendo, pero esto es algo que tengo que compartir porque voy a cambiar el lugar en el que vivo y pues tengo que contarles. A partir de ahí es súper padre tener documentado todo este momento que es un momento importante en mi vida creo y me estoy animando y me estoy aventando a algo cañón. Entonces sí, este va a ser un vlog de la mudanza y de los primeros días viviendo oficialmente en este nuevo lugar. La realidad es que yo ya pasaba pues alrededor de cinco noches a la semana aquí y simplemente iba a mi casa a grabar y a pasar un par de noches ahí en mi cuarto y ahí grababa y ahí hacía toda la producción, pero me la vivía aquí. Y todas las tardes y las noches y los fines de semana desde que lo conocí lo he pasado con él. Entonces para nosotros simplemente tuvo sentido que me mudara con él, fue una decisión muy fácil y muy natural y estoy muy contenta y muy emocionada, pero ahorita tengo toda la presión y todo el estrés de cambiarme y de mudarme y todo el estrés que se conlleva y volver a montar por tercera ocasión un estudio y un lugar de trabajo y volver a mudarme y yo voy a mover todo por tercera ocasión en un corto periodo de tiempo. Entonces no pasa nada. Entonces sí, bienvenidos a este vlog de mudanza. Y primero lo primero, una clave para yo poderme mudar a vivir con él es que tengo que traer mi coche de Guadalajara aquí a Playa del Carmen para poder tener un coche aquí con el cual moverme y tener independencia. Entonces mi novio y yo vamos a volar a Guadalajara una noche y el día siguiente bien tempranito en la mañana vamos a tomar carretera, vamos a viajar por dos días, son alrededor de 24 horas en carretera y tengo que llegar aquí el domingo para que él entre a trabajar el lunes temprano. Entonces vamos a eso. Okidoki, ya acabamos. Ya llegamos, íbamos ayer en la noche como a las 12 de la noche estábamos entrando a Playa del Carmen pero por fin ya estoy aquí con mi cochecito lista para continuar con la mudanza. Entonces ahorita lo que sigue, todavía no me voy a acabar de mudar, mudar porque todavía tengo que grabar unas cosas en este cuarto por cuestiones como de continuidad y para que tenga sentido en mi canal. Entonces ahorita nada más voy a sacar todo lo que necesito como de baño y cosas así para ya empezar a tenerlo todo allá y para finales de esta semana ya debería estar completamente mudada. Entonces vamos a darle el primer golpe con cosas de baño y así. ¡Gracias por ver el video! 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 Y un baño y un closet que son básicamente los que mi novio usa más que yo. Porque yo ya tengo apropiado todo lo de abajo y con ese espacio es suficiente la verdad. Y no les mostré este teléfono súper súper bonito. Quiero llenar aquí todo aquí de plantas y teléfonos y todo porque se me hace súper bonito. La verdad es que amo con mi vida la recámara principal. Estoy enamorada. Y aunque no lo crean la voy a mantener bastante minimalista. No tengo como que grandes planes para esa recámara. Quiero que sea muy sencilla. Solo para lo que es. Para dormir, descansar. Entonces sí. Para estos otros cuartos tengo muchísimas más ideas. Ya me conocen. Por cierto, esta plantita acá me la regaló mi novio. Está preciosa. Vean eso. Se ha adaptado súper bien a la casa. Está creciendo. Tiene ahí una nueva hojita. Estamos... Estoy yo enamorada de esa planta. Y mi novio está enamorado de Pedrito. Pero a esta planta no le he puesto nombre. ¿Qué nombre le deberíamos de poner? No sé. Y ya estamos de vuelta a los estudios de Maquis Camargo. Aquí es donde toda la magia está ocurriendo ya. Y va a ocurrir en el futuro. Y estoy muy emocionada. Entonces voy a seguir arreglando este desastre de acá. Y ya que lo tenga todo organizado, igual les muestro el closet para que vean cómo quedó. Pero por ahorita yo necesito hacerme cargo de mis propios desastres. Y luego se los muestro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, por Dios! literalmente se me olvidó que traía estas puestas ok, ya me acabé de mudar, ya me traje el último mueble más grande que era mi espejo, ya está todo en mi closet, definitivamente el closet necesita organización y trabajo luego igual llevo un video exclusivamente de eso, pero ya está todo listo oficialmente todas mis pertenencias físicas están aquí en esta casa, conmigo y con mi novio, lo cual está genial, y estoy muy contenta simplemente de estar aquí y el proceso fue un poco estresante, pero bastante bien, cool divertido, se siente bien, mi decisión la siento yo bien, simplemente siento que es donde debo de estar y con quien debo de estar ahorita en este momento, entonces no sé, estoy contenta, esto es todo por el video de hoy, este es el video de la mudanza pero espero que se queden conmigo y estén muy al pendiente tanto en mi Instagram porque ya voy a poder comenzar wow, 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 ya voy a poder comenzarles a compartir historias en Instagram así como ya viviendo aquí, porque lo tenía más o menos guardado en secreto, aunque la mitad de ustedes ya lo descubrieron, porque he tenido un par de deslices y ustedes cachan todo rapidísimo, son detectives para el FBI definitivamente, pero entonces pueden checarme en mi Instagram, ahí voy a estar subiendo más cosas de todo esto porque ahora falta montar los cuartos si bien ya me mudé, me falta montar el estudio, me falta montar mi cuarto, mi recámara mi estudio de arte quiero hacer la terraza súper bonita tener unos muebles para la terraza y también definitivamente estén dependientes en mi canal de YouTube porque les voy a estar haciendo videos probablemente de cada uno de los cuartos y cómo los monto y cómo tacleo toda la chamba que requiere, entonces sí, aquí vamos a seguir haciendo contenido de hogar contenido de de decoración que es una parte que me gusta mucho aparte de la moda y el body positive la decoración me encanta entonces aquí seguiremos y eso es todo por el video de hoy y nos vemos en el próximo video ok, bye bye